Música Oye Elba Sube pa'ca Esperanza ¿Verdad? Sube pa'ca Yo monté mi comedor Especial pa' las mujeres Yo monté mi comedor Especial pa' las mujeres Pa' que se alimenten bien Y no sufra de esa anemia Pa' que se alimenten bien Y no sufra de esa anemia Así es Así es Así es Así es Sí Sí Comer Mucho Comer Mucho Oye DJ P Sonido vive siempre Vamos chile Me voy a ir a abrir Chichín Con el fin Vamos chile Me voy a ir a abrir Mano del vino ¡Gracias!